Muy buenos días amigos, ahorita nos encontramos en la estación del Yetrán, aquí en La Plancha. Hoy vamos a visitar y vamos a recorrer un poco del municipio de Canazín, el más peligroso de Mérida. Y les vamos a contar qué vamos a poder hacer, qué cosas vamos a poder hacer en este municipio. En el anterior video recorrimos a pie Canazín por una petición de ustedes y en esta ocasión les vamos a compartir cinco cosas que hacer. Así que acompáñenos con nosotros, con la deportista y con Indiana Jones a recorrer Canazín. Ahorita vuelvo. Ahorita vuelvo. Bueno, aquí ya nos encontramos en la estación del Yetrán, estamos próximos a subir, vamos a preguntar a qué horas sale el camión para Canazín. Vamos a preguntar. ¿Para Canazín? Sí, para Canazín. Vamos a ir en el camión, la ruta es la 902, aquí vemos el camión. Aquí viene Mari. Entonces aquí ya estamos en el Yetrán, vamos a hacer el pago. Buenos días. Buenos días. Apagado. Bueno y aquí ya tenemos el camión, como ya les habíamos mostrado anteriormente. Estos son los buses eléctricos modernos que nos van a llevar hasta Canazín. Vamos a sentarnos en cualquiera para disfrutar de este viaje. Saludos. Y bueno amigos, aquí siendo las 9.6 de la mañana, el camión empieza a echarse en reversa. Vamos dirección hacia Canazín. Les quiero comentar, ahí vemos un bus color ver, morado, perdón. Ese color morado se llama el bus lab. Ese bus lab, ¿de qué va a servir? Van a estar midiendo, estudiando el comportamiento tanto de los usuarios como de las carreteras, las paradas y demás. Para ir mejorando poco a poco el servicio de transporte público acá en Mérida. Entonces ese se llama el bus lab. Es siempre un camión eléctrico en el cual vamos a poder tener mejorías pronto en este camión. Ahorita les voy a hacer la toma. Aquí tenemos el bus lab, que completamente es otro color. Ahí lo vemos, bus lab, donde va a estar estudiando conexiones y demás. Y en ese bus también están haciendo una prueba de, como que van a tener un sistema de cosas perdidas o objetos perdidos. Donde tú en una aplicación vas a poder escribir como de, oye, dejó olvidado X objeto en esta ruta. Y va a haber un lugar donde se van a resguardar los objetos perdidos u olvidados en las rutas, en los camiones. Bueno, pues aquí ya vimos que anteriormente, para la ruta anterior, el camión dobló en esta U. Ahorita estamos yendo a dirección oriente. Porque vamos hacia Cana C. La ruta al salir de la plancha viene dirección oriente. Y aquí, como podemos apreciar, ya nos encontramos en el periférico de Mérida. Entonces, aquí ya vamos a agarrar ahorita la lateral hacia el periférico. Y luego vamos a irnos hacia Granacín. Entonces, aquí vemos la gente que entra hacia Mérida. Y así es como se ven los paraderos del YETRAM. Y vamos a hacer la vuelta. Hay un semáforo especial para el YETRAM. Vemos los demás carros pausados. Y nosotros avanzamos. Recuerden que si vienen en el periférico, ahí van a ver diferentes puntos de recarga para su tarjeta del Vaivén, que también les sirve para el YETRAM. El costo del pasaje del YETRAM es de $12 pesos. Vemos que la velocidad aproximada del YETRAM es de $66, $60, va entre los $60 y $65 kilómetros. Que fue la parte más rápida que logré apreciar ahorita en el velocímetro. La velocidad de este puente que vemos acá es el que va para Tixcocó. Aquí vemos sobre el puente la salida a Cancún y la siguiente es la entrada hacia Canasim. Aquí ya salimos, estamos en la lateral del periférico. Y bueno amigos, aquí ya estamos llegando a Canasim. Bienvenidos a Canasim. Aquí estamos ya en la plaza principal, donde están las letras. Aquí al fin ya estamos conociendo Canasim con el YETRAM. Anteriormente ya les habíamos hecho un video. Aquí como plaza principal tenemos el parque, tenemos el palacio, la parte del mercado. Y bueno, ahorita vamos a conocer un poco. Aquí vemos este busto, es de Alfonso Palma Carrillo. Es un profesor. Entonces aquí vemos uno de los bustos aquí en el parque. Vamos a apreciar, una de las cosas que van a poder hacer aquí en Canasim es disfrutar del parque. Aquí junto al parque tenemos el paradero del YETRAM. Entonces vas a poder venir, sentarte, ver el kiosco, el parque principal, la iglesia. Aquí vemos también que hay un busto dedicado a Jacinto Canek. Él es de la época de 1761. Aquí lo tenemos, él es uno de los mayas que luchó en la guerra de castas. Bueno, dato curioso. Ahorita van a saber un desfile de este tipo de mototaxis como le llamamos acá en Yucatán. Aquí vemos los mototaxis, cada quien la tunea a su gusto. Y cuenta la leyenda que hay aproximadamente unas 5 mil unidades de estas en todo el municipio de Canasim. Por lo tanto, este es uno de los municipios en el cual te vas a desplazar en tu mototaxi a donde tú desees. Algo muy interesante de nuestra niñez. Aquí tenemos el busto al señor Omar Suárez, mejor conocido como Pequillín. Aquí vemos que tiene su busto. Él era un payaso y a su vez ventríloco. Aquí son los personajes del chel de Canasim y de Porquito. Entonces, pues, eso quiere decir que, pues, bueno, Canasim también tiene a sus personajes importantes. Una de las canciones famosas es Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, el chel de Canasim. Entonces, pues, bueno, aquí vamos a poder ver el busto de este personaje. Este, pues, es un parque que se construyó en el 2012. Pues, aquí vemos área para niños. Y aquí, como les comenté, también tenemos la iglesia. Esta iglesia que está aquí en Canasim. Pues, bueno, es una de las principales del municipio. Buenos días. Buenos días. Y aquí podemos apreciar la iglesia. Esta se encuentra cerrada, no podemos acceder. Y aquí al frente tenemos el Palacio Municipal. Aquí vamos a poder apreciar las calles del Canasim. Aquí estamos dejando el centro. Y lo que no podemos dejar de ver son los mofepaxis. De regreso vamos a venir en un mototaxi para vivir la experiencia. Aquí podemos apreciar este tipo de muro que es hecho de pura piedra. Pegado con cemento. Ese se le llama albarrada. Esto es típico de aquí, de los pueblos, de los municipios de Lutatán. El siguiente punto que van a poder conocer aquí en el municipio de Canasim es el estadio de béisbol. Aquí podemos apreciar como cápsula que aparece el vaivén. Así que también ya hay rutas del vaivén que vienen hasta el municipio de Canasim por la cercanía que tiene a la ciudad de Mérida. Como les comentaba, aquí el estadio de béisbol que se llama Víctor Cervera Pacheco es la casa de los melenudos hoy en día. Los melenudos son los leones de Yucatán. O sea, el equipo local de Yucatán que son los leones, aquí actualmente es donde están jugando. Ya que el estadio Kukulcán que se encuentra en la ciudad de Mérida, en la zona oriente, está en remodelación. Por lo tanto, pues aquí es donde se están jugando todos los partidos de la serie. Ahorita van a ver unas imágenes con el dron. Mérida Mérida El dron nos regaló unas tomas aéreas del estadio y aquí podemos apreciar a los leones que están entrenando sus picheos y sus cacheos. Aquí vemos, este ya es el campo, ahí se encuentran ellos, ahí están entrenando, hacemos estudios y demás. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, en esta parte del estadio. Aquí es cuando se van las bolas de hit o de home run, en esta parte es donde van. Y pues, aquí esta es la perspectiva de este lado del estadio Víctor Cervera Pacheco. Aquí vemos las gradas. Aquí es donde también se pone bueno el ambiente. Como tercer punto a visitar Aquecan, así vamos a tener el mercado en el cual vamos a poder encontrar diferentes puestos de comida, donde vamos a poder comer, ahora sí, unos panuchos y salbutes típicos de acá. Comida yucateca y bueno, cuenta la leyenda que donde siempre hay gente es que está bueno. El mercado municipal de Canacín es un animado centro de comercio donde los habitantes, locales y visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos frescos, artesanías y platillos tradicionales. Este mercado es un punto de encuentro esencial para la comunidad, reflejando las ricas tradiciones culturales y culinarias de la región y ofreciendo una experiencia auténtica del estilo de vida yucateco. Aquí en el mercado de Canacín vamos a encontrar este lugar que se llama Lonchería Atún, que pues me comentan que es uno de los sitios que tiene más tiempo acá en el mercado y por lo general donde siempre hay más gente es porque está bueno. Aquí estoy haciendo todavía esta fila para poder pedir, ahorita vamos a pedir unos panuchos y salbutes y vamos a ver cuánto cuesta y vamos a comer aquí en el mercado, ahí está Mari sentada, entonces ahorita vamos a degustar algo aquí en el mercado de Canacín. No, 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 no para comer, no para comer aquí en el mercado. No? ¿A cómo son los albutes? Los de pavo, relleno, carne asada a 17. ¿Y de huevo? Ay, que lo cortamos. ¿Y los sopes? Los sopes a 22. ¿Y los refrescos? A 25. Y todo local que tiene mucha gente significa que es bueno. Por lo tanto, ahorita vamos a probar la comida aquí en el mercado, en el puesto de la lonchería Tung, de la amiga china. Entonces, aquí tenemos un salput de huevo, un panucho de pavo, que esto es lo tradicional, típico yucateco. Y tenemos aquí al amigo invitado, que es un sope de carne asada. Se me antojó porque se ve delicioso. Y de tomar tenemos jugo de sandía y de melón. ¡Aprovechito! Barriga llena, corazón contento. Ahora vamos a ir a otro punto interesante para chacharear aquí en el municipio de Canazín. Algo que van a poder hacer. Canazín se ha vuelto muy famoso porque tiene unas tiendas donde pueden encontrar productos de marca, pero a precios económicos. Entonces, vamos a ver ahí qué hay. Bueno, vamos entonces de shopping en Canazín. Bueno, si estamos en Canazín tenemos que subirnos a un mototaxi, así que ahorita vamos a ir de shopping a este lugar que se llama La Plaza. Vamos a encontrar de todo un poco, así que disfrutemos la carretera. Bueno, y así de transportarse en Canazín, en un delicioso mototaxi. 20 pesos. En este almacén vamos a poder encontrar tanto ropa como artículos para el hogar, muñecos, una cantidad de accesorios diversos. Por ejemplo, acá hay para bebés. Y bueno, pues así terminamos este recorrido de varias cosas que pueden hacer aquí en el municipio de Canazín. Hicimos algunas compras de señores y señoras. Pues el mercado, comimos, la verdad estuvo muy rico, comimos con muy barato. Caminamos hasta el estadio, caminamos acá en el parque, ya vimos unas tomas con el dron. En el video anterior le hicimos un video de Canazín a pie, que es la serie de videos que estamos haciendo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Ya nos encontramos en el Yetram de regreso a la plancha. Esperamos que les haya gustado este video. Ya saben que pueden venir en Yetram al municipio de Canazín. Aproximadamente son unos 20 o 25 minutos de la plancha hasta aquí. Vamos a ver si es más o menos el promedio del mismo tiempo de regreso. Déjenos en los comentarios qué otros lugares quieren conocer. Nos vemos hasta el próximo video y recuerden, ¡Hancha huevo!